La Biblia de la Cámara ¿Qué fue, Mora? ¿Está todo bien? ¿Pendiente de cuadrarte a las morochas que se parecen a Leopoldo López? Sí, me las quería cuadrar para eso hacía un trío, pero... ¿Quién es ese tal Manuel? Manuel Aldoago, el copetisco, la barba, el paquetote, que es demasiado pana, no tan pana como tú, pero pana y me provoca besarlo en la boca. Ay, ay, si quieres va y lo besa. ¿En la boca? Cuando tú quieras, ahí está el gafo ese, el pendejo ese, creyéndose la gran cosa. ¿Aló? ¿Manuel Silva? Ajá. Llamada en línea 4 para Bárbara. ¡Vamos, mi vida! ¡Vámonos! Enviando el correo para pedir presupuesto por muñequas inflables, he enviado. ¡Vamos para acá! Malo, perrito, ¿todo bien? ¿La familia? Más nada, si me gusta, vivo y divino. Giovanni, los reales que me pediste, dólares, papá, son tuyos, no me debes nada. ¡Vámonos! ¿Y quién quiere pizza? ¡Que yo grito! ¡No! ¡No! ¿Doble queso? ¿Doble queso? ¿Escucho o no? ¡Sí! Manuel, bebé, pidame una vegetariana. ¿Pero qué es eso, chico? Te quiero mucho. Deja la jaladera y me cante con ese pendejo. Yo soy el jefe de esta oficina, mora. Mira, yo creo que tú estás equivocado, Manuel. ¡Hey! No lo digas. Pero míralo, las mujeres lo aman. ¡Pues yo te amo a ti! Yo también. ¿Cómo están las de mi? ¿Cómo están? ¡Bien, hermano! Muy bien, pero ustedes ahora van a estar mejor. ¿Listo por acá, nene? ¡Uh! ¡Hola, cariñito! ¿Cómo están tus temas? ¡Uh! ¡Pomponcito para mis muñequis! ¡No! ¿Por qué no? Ay, pero ya vengo, porque tengo diligencia y que según un chequecito ya vengo. Cheque uno, cheque dos... ¿Pero qué le pasa a este tipo, pana? Mira, yo soy el que prepara el café temprano en la mañana. Y el que hace las tortas. Y también el que decide cuando se botan los bolígrafos. Pero mira cómo firma, con qué soltura. ¡Listo! ¡Lo haces, papá! ¿Lo cheques listo? Me pasas el recuento. ¿Cómo están, mis bebecitas? ¿Vamos a salir esta noche? ¡Claro, claro! ¿Quiere que hagamos más? ¿Se cuadrán las gemelas que son igualitas a Leopoldo López? Ay, no son tan igualitas a Leopoldo López. Y tampoco son gemelas. ¡Pero ese no es el punto, pendejo! ¡El punto es que yo soy el rey de tu oficina! ¡Un aplauso para el pana que es el rey de la oficina! Mira, chico, me haces el favor y me dejas tu buena mala vibra. Porque tú lo que eres es un falso. Tú lo que quieres es adueñarte de toda esta oficina con tus magníficos y bellos movimientos en esa maldita silla. Permiso, muchacha. Permítame. Mira, palo, yo no sé cuál es tu problema. Es más, amigo, ya yo vengo. Voy a prepararle un té a nuestro compañero que está un poco molesto. ¡Yo soy el rey de esta oficina! Tú puedes ser el rey de esta oficina, pero yo soy el rey de la silla de oficina. ¿Así? Sí. Pero vas a tener que demostrarme que trae fe. ¡Pues lo voy a demostrar! ¡Ya va! 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 ¿Qué pasa? Ustedes de verdad se van a pelear por esa estupidez. ¿Ah? Ah, no van a decir nada. Aquí en esta oficina cada quien es rey. ¿Ok? Todos tienen los mismos derechos y los mismos deberes. Además, ¿por qué se van a pelear por una mujer? Habiendo tantas mujeres bonitas en la calle y sin novio. ¿Ah? Amigo, ¿qué pasa en tu alma? Te noto tan serio. ¿Acaso has perdido y el juicio ya no eres el de antes? Coño, te quiero, carajito. Ven. Venga acá, vale. Venga, carajo. Estras canciones que hablaban siempre de amor. Jura, jura, venga. Mira. Cantó la rana, papá. Agarrá a tu güey. Mira que yo agarro la mía. Vámonos. 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 Eso es todo el trinco, papá. Vámonos. 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 Vámonos.